Discovery en la escuela En este episodio de Discovery en la escuela viajaremos desde el bosque tropical hasta el laboratorio en busca de las formas de vida más simples de la tierra Y encontraremos gente dedicada a los virus Descubriremos cómo estos diminutos asesinos viven, se reproducen y destrozan especies como la nuestra Veremos cómo los científicos proponen defender la humanidad de futuras epidemias Y observaremos las preguntas, actividades y recursos luego de cada segmento A continuación, preguntas de estudio y discusión para todos sobre los virus, primera parte ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo contribuyó la primera guerra mundial a la pandemia de influenza de 1918? Compara e identifica las diferencias en los trabajos de Edward Jenner y de Jonas Salk ¿Cómo puede el éxito de estos virólogos convertirse en un ejemplo para los científicos modernos que investigan nuevas amenazas? Discovery en la escuela presenta ahora, todo sobre los virus, primera parte Discovery en la escuela Discovery en la escuela Discovery en la escuela Todo sobre los virus. Estos médicos del ejército se están preparando, no para una guerra, sino para el estallido de un virus. Una batalla donde un apretón de manos puede ser más letal que una bala. Apártense. Donde los adversarios se cuentan por millones. Donde nada es constante, pero el cuerpo está en juego. Los virus están en el margen de la vida. No podemos olerlos, probarlos, ni verlos. Pero ellos están allí. Los asesinos más pequeños. En el aire, en el agua, en cada ser vivo del planeta. Son las formas de vida más diminutas y simples de la Tierra. Aunque saben cómo entrar a nuestros cuerpos, secuestrar nuestras células, engañar a nuestras defensas. Los virus son antiguos. Algunos creen que más antiguos que otras formas de vida. Y son pacientes. Sin una célula viva para invadir, esperan en una forma cristalina en algún lugar entre la vida y la muerte. Algunos pueden esperar siglos. Su única meta es reproducirse. Los virus son todo voluntad. Cuando los virus están en el medio ambiente, son básicamente fragmentos de información genética envueltos en un código de proteínas u otra protección, vulnerables a todos los elementos en general, y a la espera del próximo ser vivo en el que puedan crecer, para extenderse, infectarlo y propagarse. Es una forma de vida que no puede subsistir. No tiene la maquinaria para vivir. Solo puede hacerlo invadiendo y utilizando otra célula para cumplir su propósito. Y cuando utilizas células humanas, somos derrotados. Las enfermedades provocadas por los virus son una fuerza tan poderosa en la historia de la humanidad como la guerra y los desastres naturales. En el siglo XV, los italianos la llamaron influenza porque creían que era provocada por la influencia de estrellas y planetas. La viruela apareció por primera vez en la literatura china hace 3.000 años. Ha sido extinguida. Hay siete clases diferentes de herpes. Una es la varicela. Lo más probable es que tenga serpes ahora. Al curu se lo encuentra solo en tribus caníbales de Nueva Guinea. Se transmite al comer cerebro humano. Puedes sentir que tus resfríos son iguales, pero no es así. Hay cientos de clases de virus de resfríos. En tu vida quizás contraigas al menos 50. Y la lista continúa. Tan común como un resfrío. Tan mortal como el SIDA. Los virus son el origen de muchas desgracias. Hay virus que se contagian en la oficina y otros que los niños traen al hogar desde la escuela que causan enfermedades menores. No diagnosticamos virus específicamente. Entonces a menudo los pasamos por alto y no les prestamos la atención que deberíamos. Siempre ha sido difícil identificar un virus. Los más poderosos microscopios solo pueden aumentar objetos hasta 2.000 veces su tamaño. revelan un mundo acuoso de bacterias y criaturas unicelulares. Alimentándose, moviéndose, multiplicándose. Lo que no podían ver era el fantasma que destruía células con una magnífica eficiencia. En los años 30, los científicos alemanes inventaron el microscopio electrónico y pudieron ver un virus aumentando 7.000 veces su tamaño. En lugar de fuertes olas de luz, utilizaron diminutos electrones. Una mirada a través del microscopio electrónico cambió instantáneamente la definición de la gente de los límites de la vida. Descubrieron organismos tan pequeños, millones y millones podían caber en un píxel de nuestra pantalla de televisión. Examinados por electrones, los virus fueron descubiertos para hacer esferas y agujas y formas geométricas. Parecían demasiado simétricos para estar vivos. En las pantallas de las computadoras actuales, los virus parecen adornos de un árbol de Navidad marciano. Este es el virus del SIDA. Su núcleo contiene la información genética que necesita para duplicarse. Es un envase de ácido nucleico, de material genético, envuelto en un paquete de proteínas que le permite utilizar una célula para su duplicación. Porque no puede funcionar independientemente, no puede multiplicarse independientemente. Los genes están protegidos por una cubierta delgada. La cubierta está sellada con moléculas que le permiten entrar en una célula y continuar su trabajo adentro. Hay ciertos mecanismos receptores que vienen juntos, se unen, no atacan, se unen. Se incorporan y utilizan el mecanismo celular para su propia multiplicación. Actúa como un parásito. Utiliza estos sistemas organizados para su supervivencia. La célula blanco no tiene que ser humana, ni siquiera animal. El virus del tulipán ha sido usado desde el siglo XVI para provocar la variación del color en tulipanes decorativos. Nada es demasiado pequeño para un virus. Entonces, los naturalistas observan una pulga. Tiene pulgas más pequeñas que la hacen su víctima y estas tienen pulgas más pequeñas que las muerden y así hasta el infinito. Sí, hasta los gérmenes pueden contraer gérmenes. Un ejemplo, el bacteriófago T4, un virus que ataca a las bacterias. Se deposita, se acopla y empuja su ADN a través de la membrana celular. Una vez adentro, el ADN viral asalta a la célula y la fuerza a producir más virus. En minutos, la célula hinchada explota, liberando cientos de nuevos virus para infectar a otras células. En tiempos antiguos, la gente no conocía los virus y tampoco sabía que la última cosa que harían sería enfermarse. ¿De dónde venían las enfermedades? ¿Era la ira de los dioses? ¿Profecías? ¿Hechicería? La gran pecerroja que asoló durante las guerras del Peloponeso en el siglo V a.C. puede haber sido tifus o fiebre escarlata o sarampión. La viruela fue el flagelo de la Edad Media. Mató a cientos y dejó numerosos sobrevivientes desfigurados. Cuando los arqueólogos del siglo XX abrieron las tumbas egipcias, hallaron detalles que podrían haber sido de poliomielitis. Pero las enfermedades en el pasado estaban limitadas por el tiempo y el espacio. El mundo aún no había experimentado las epidemias globales a escala global. Pandemia. Uno de los peores desastres naturales de la historia fue causado por un virus. La pandemia de influenza de 1918 golpeó a todas las ciudades de los Estados Unidos derribando a la gente donde estuviera parada. Había al menos 20 millones de personas muertas en todo el mundo y es probablemente la peor pandemia que el mundo haya conocido. Había más gente muerta por influenza que en la Primera Guerra Mundial. La guerra era el problema. Si no hubiera habido guerra la cepa de ese año hubiera permanecido aislada. Pero cuando los aliados se encontraron en el norte de Francia para combatir con el enemigo intercambiaron una cepa letal de influenza. Así comenzó. Fue de Francia a los Estados Unidos y se diseminó desde Boston. En Fort Devons, Massachusetts, un caso de influenza originó 6.000 casos entre el 1 y el 18 de septiembre. solo le tomó 17 días. La India perdió casi un 4% de su población. Alaska, 8%. En los mares del sur, la tasa de muerte era del 20%. La gente estaba en estado de pánico porque alguien podía estar jugando a los naipes una noche y morir al día siguiente. Entonces hicieron toda clase de cosas. Estuvieron utilizando barbijos y de hecho toda la policía los utilizaba. Llevaban pequeñas bolsas con ajo y cebolla. Ellos pensaban que los protegería de la influenza. No tenían idea de que estaban dejando expuesto el lugar por el que la gripe entra al cuerpo. La nariz. No se sabía cómo manejar la situación. Y esto es algo que comenzó a surgir cuando llegamos a 1930, 1940 y 1950. En aquel momento había suficiente conocimiento y experiencia y el desarrollo de las técnicas que hicieron posible el avance. Nunca antes en la historia los médicos pudieron hacer tanto para preservar nuestra salud como en la actualidad. Y en casi todas las áreas médicas el desfile de avances que beneficiarán a millones solo ha comenzado. Las vacunas se convirtieron en el sueño de los científicos. Prometieron librar al mundo de la enfermedad viral. Curiosamente la palabra vacuna proviene de una enfermedad bovina llamada vaccinia. En el siglo XVIII la belleza de las ordeñadoras era un lugar común. Eran las únicas a las que la viruela no había afectado. Un médico rural inglés llamado Edward Jenner observó que un sorprendente número de ordeñadoras había contraído una enfermedad benigna semejante al sarampión conocida como vaccinia. Jenner extrajo el virus de ampollas e infectó a un niño su hijo. Luego inoculó al muchacho con el virus vivo de la viruela. Era riesgoso pero funcionó. La inyección inicial de vaccinia le provocó una dolencia benigna pero su cuerpo desarrolló una inmunidad para ambas enfermedades. A través de los años hemos evolucionado nuestros mecanismos de defensa. Sabemos que este es el sistema inmunológico que es un sistema muy complejo que contiene diferentes clases de células y funciones cuyo propósito principal es reconocer el cuerpo extraño e intentar eliminarlo. El sistema inmunológico tiene tres funciones principales que se llevan a cabo en nuestro cuerpo en este momento. Los anticuerpos son proteínas que se unen a la superficie de un virus debilitándolo hasta la muerte. Las células blancas del cuerpo se mueven para destruir las células infectadas por el virus. Una vez que ha sido infectado por un virus la memoria de las células lo reconoce inmediatamente si entra al cuerpo nuevamente. Por eso las vacunas son tan efectivas. El cuerpo recuerda la apariencia del virus falso por eso puede protegerse cuando aparece el virus real. Una de las formas más comunes de hacer una vacuna es hacerla crecer en un anfitrión artificial. Los embriones de pollo son utilizados para desarrollar virus humanos como fiebre amarilla, sarampión, parotiditis e influenza. La influenza ha sido desarrollada en huevos durante muchos años. Es nuestra manera de producir virus. También pueden desarrollarse en tejidos de cultivo, crecen muy bien, pero no podemos producir suficiente tejido para hacer las grandes dosis requeridas para uso industrial. Todos los años el virus de la gripe se inyecta en huevos. Después de varias transferencias de huevo a huevo, el virus se habrá adaptado mejor a crecer en células de pollo que en células humanas. Cuando se inyecta en un humano es como el enemigo que causa la inmunidad, pero no es lo suficientemente fuerte para provocar una enfermedad. El virus de la gripe ha encontrado su camino en el sistema inmunológico mutando, cambiando su apariencia. A veces solo cambia ligeramente. Otros años el cambio es radical y no tenemos defensas. Algunas veces puedes conseguir una inmunidad parcial que te dará algo de protección, pero tenemos lo que llamamos una transmutación. Es usual que tengamos epidemias importantes. Luego, el sistema inmunológico no reconoce la gripe porque no es similar a los virus que haya visto antes. ¿Cuánto puede cambiar un virus depende de cómo está hecho? Si tiene material genético en el ADN familiar doble hélice, entonces se mantiene bastante estable de generación en generación. en la reproducción cuando un filamento de ADN se divide para convertirse en dos filamentos de ADN una clase de verificador controla la forma de las nuevas moléculas para asegurarse que las dos copias sean idénticas. Los virus del ADN tienen un interesante sistema de copiado con el que pueden corregir sus errores. Su frecuencia de interposición es baja. Los virus del ARN no lo tienen. Esto explica por qué son tan variables. Cambian todo el tiempo. lo que explica por qué la vacuna para un virus del ADN como la varicela funciona década tras década mientras cada año necesitamos una nueva vacuna para virus del ARN como la influenza. Esta librería congelada es la colección del doctor Herlocker de cepas de gripe que se han desarrollado a través de los años. Estos virus no están muertos solo dormidos. Cada frasco representa un año diferente. una cepa distinta. Si descongelaras y respiraras la cosecha de influenza 1980 probablemente te enfermarías. Algunas cepas de influenza son mutaciones espontáneas. Otras epidemias pueden ser rastreadas hasta patos y cerdos. Terminan con nombres como influenza del cerdo o influenza de Hong Kong o influenza asiática porque a menudo provienen de países donde la gente vive muy cerca de sus animales. La influenza tiene la ventaja adicional de pasar de una especie a la siguiente. Cada vez que esto ocurre la cepa cambia. Y esto significa trabajo para los científicos de la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades o CDC en Atlanta. Todos los años es una carrera contra el tiempo. ¿Laboratorio del CDC de Observación de Influenza? La información se recopila en centros de vigilancia en todo el mundo y se utiliza para predecir cuál es la próxima cepa. Una vez determinada una nueva vacuna se desarrolla con la esperanza de llegar a tiempo. El pánico de la poliomielitis Es difícil imaginar un mundo sin vacunas para enfermedades como la influenza viruela o polio. En la primera mitad de este siglo la gente entraba en pánico cuando los niños contraían fiebre y dolores musculares. Podía no ser nada. Podía terminar con los niños pasando sus días en un cilindro presurizado al cual todos llamaban el pulmón de acero. En mi época estaba muy consciente de los efectos de los virus. En 1916 por ejemplo dos años antes de mi nacimiento hubo una epidemia de poliomielitis severa en los Estados Unidos sobre todo en Nueva York. Y luego nuevamente en 1918 1919 tuvimos una epidemia de influenza grave. y en ambos casos el efecto fue devastador. Por supuesto yo era muy joven para entender el significado pero recuerdo los cuerpos retorcidos y los ataúdes. Nadie sabía por qué la poliomielitis causaba parálisis o muerte mucho menos que se transmitía por la comida contaminada agua o por la saliva. Las medicinas caseras y medidas preventivas nacieron de la desesperación. Cuando la poliomielitis atacó a F. D. Roosevelt después de nadar en un lago congelado la gente especuló que el agua fría podía ser la causa. A fines de 1940 el joven Jonas Sork estaba en camino de convertirse en el héroe de los padres del mundo moderno. Dediqué toda mi vida a ser médico. Ese es el camino que elegí para practicar la medicina y ese ha sido el sentido de mi vida. Tratar de evitar la enfermedad, sanar o curar de alguna manera. Científicos de Harvard encontraron la manera de reproducir el virus de la polio y Sork tuvo la materia prima que necesitaba para desarrollar una vacuna. Mi hipótesis era que se podía lograr la inmunización contra una enfermedad viral sin experimentar infección. Hasta entonces se creía que uno tenía que experimentar la infección como en el caso de la viruela, la rabia y gran cantidad de virus. En este laboratorio de la Universidad de Pittsburgh Sork destruyó el virus de la polio con formaldehido para evitar que causara la enfermedad. En 1955 luego de probarlo en él comenzó a inocular niños. El virus muerto alertaba a sus sistemas inmunológicos sin enfermarlos. Fue una de las mayores noticias en la historia de la medicina. En los Estados Unidos dos generaciones crecieron sin conocer la angustia de la enfermedad. Son gajes del oficio como suele decirse y fue apreciado especialmente por sus padres para quienes el miedo había desaparecido. De regreso en 1935 un bacteriólogo llamó a la batalla contra la enfermedad la última aventura genuina del mundo. Todos los dragones están muertos y la lanza descansa oxidada en el rincón de la chimenea. La única propuesta deportiva que permanece es la guerra contra estas feroces criaturas que están al acecho en los rincones oscuros y merodean entre los cuerpos de ratas que vuelan y reptan con los insectos y acechan nuestra comida y bebida y hasta en nuestro amor. Todo sobre los virus Fin de la primera parte A continuación las respuestas a las preguntas de Todo sobre los virus primera parte Los virus no pueden reproducirse entonces insertan su información genética en otras células que se reproducen por ellos. Durante la primera guerra mundial gente de varios países hizo contacto cercano Esto permitió que una cepa de influenza se diseminara alrededor del mundo en una tasa sin precedentes. Realiza esta actividad en tu clase Dibuja e identifica un diagrama de una célula animal y un virus Luego haz una lista de todas las semejanzas y diferencias entre ambas ¿Por qué se considera que el virus existe entre la vida y la muerte? Para aprender más Discovery en la escuela te sugiere visitar la siguiente dirección en internet Pídele a tu bibliotecario que te ayude a explorar los diferentes recursos que tu biblioteca tiene para ofrecerte que te ayude a explorar la siguiente dirección que te ayude a explorar la siguiente dirección a explorar la siguiente dirección Gracias.